Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestades descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor En tempestades descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Que tu espíritu me guíe Sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe Sin fronteras Sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me guíe A donde tú me llames Tú me llames más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Internación Ya 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 Amén Jesús Mi Oh, tu nombre clamaré En ti me sos fijaré Descansaré en tu poder Tu yo soy